Y en su propia cancha se les acabó la buena racha Ya tengo listo todo mi equipo Y en su propia cancha no tengo tiempo pa' la revancha Soy un jugador de Jesucristo Y en su propia cancha se les acabó la buena racha Nosotros somos los favoritos Y en su propia cancha no tengo tiempo pa' la revancha Soy un jugador de Jesucristo No vengo solo, me metí a su cancha con mi equipo Esta es su gente saber que somos los favoritos Estamos listos pa' romper estereotipos Un cristiano está en el micro y mi manager Jesucristo Tengo la casta de campeón, mi casaca de sesión Vengo pa' anotar home run Óyeme tú, te traigo la vieja school Fabricando hits en campo como Luis Ope Estás out, cambia el sound, no pasan de la primera Oh nana, ganamos en su campo y donde quieran Otro round por nocaut, se quedaron sin carrera Mi música es eterna mientras la suya es pasajera Ando con el number one Analizamos su juego y tenemos un plan En mi batazo va preciso Me volé la barda, pertenezco al team En mi propia cancha se les acabó la buena racha Tiene su propia cancha, no tengo tiempo pa' la revancha Soy un jugador de Jesucristo Me críe en el guero, por eso mi equipo es callejero Pero fuimos lavados con la sangre del cordero Nuestro pan pega duro, lo llamamos el madero El team Jesus tiene a los mejores peloteros La victoria marca el paso Damos hitazos, de gloria en gloria no hay tiempo para el fracaso Pisamos tu jardín y jugamos con aguantes Que andamos con el king, no tenemos contrincante De cuadrangular con toda la casa llena Al bad, en el campo cuarta tribu suena Soy un warrior, su pitcher no me vence con sus curvas Me vuelo el estadio como un jugador de Cuba Así se hace con clase, no hay que preocuparse Si Dios con nosotros no hay quien nos robe la base Los hijos de Dios estamos en las grandes ligas Ganando pa' Cristo toda América Latina En mi propia cancha se les acabó la buena racha Ya tengo listo todo mi equipo Y en su propia cancha no tengo tiempo pa' la revancha Soy un jugador de Jesucristo Y en su propia cancha se les acabó la buena racha Nosotros somos los favoritos Y en su propia cancha no tengo tiempo pa' la revancha Soy un jugador de Jesucristo Se va, se va, se va, se va y se fue La cuarta tribu está en la casa No pueden conmigo No pueden conmigo Si Dios me protege no tengo por qué temer a mis enemigos Sé que cumpliré mi sueño porque tengo fe No pueden conmigo No pueden conmigo compa' si Dios va de mi lado No me importa cuántos sean los que vengan en mi contra Y de que se asombra Nadie me hace sombra Nada me detiene Soy la luz en donde quiera que me ponga Estamos comeback, listos para el comba' Del equipo del que desde hace casi dos mil años se nombra Quien nos oye se asombra Estos dos no se conforman Por eso desde México soltamos esta pompa Señor F con palabras duras Prendiendo la mecha Y cuarta tribu dando duro Todavía está la fecha No importa lo que venga Ni la tierra que nos echa Recuérdelo mi broda Lo que siembra se cosecha Como dijo Don Quijote a Sancho Panza Cuando los perros están ladrando es porque vamos avanzando No venimos solos ya ángeles hay un comando Seguimos sonando y Jesucristo está en el mando Soñar no cuesta nada, sueño y soy extraordinario Música del cielo que cayó directo al barrio Yo le tengo miedo a nada si tengo lo necesario No pueden conmigo si conmigo viene el del Calvario Dios nos protege, siempre andamos con el jefe Así que lo que nos dicen que la vida se los regrese Pese a quien le pese, cuarta tribu y señorefe No nos paran nuestro lema, Filipenses 413 No pueden conmigo Si Dios me protege no tengo por qué temer A mis enemigos Sé que cumpliré mi sueño porque tengo fe No pueden conmigo Si Dios me protege no tengo por qué temer A mis enemigos Sé que cumpliré mi sueño porque tengo fe Y todos griten Cristo Andamos con Dios, nada nos para Y todos griten Cristo El león de Judá es quien nos ampara Tengo fe, no puedo temer Con la cuarta tribu metemos bien recio No hay nada que pueda pararnos si hay alguien arriba que ya pagó el precio No hay nada ni nadie que pueda frenar lo que Dios levantó de lo vil Ustedes se quedan al cien, bien pues yo me mantengo en el mil Pana no buscamos fama, mucho menos lana si tenemos cama y un Dios que nos ama Con eso nos basta, para qué pedir más si estamos con callo Llevaremos la palabra de noche a mañana con la letra sana Pues ya comenzamos recorriendo los estados de la República Mexicana Hoy como Pablo llevo el Evangelio en serio, con criterio No pueden parar el vuelo que trae este ministerio Vestidos de hip hop armados como dice Efesios Antes desechados, hoy con Dios subió mi precio Si eres de este equipo pon las manos en el aire Que no te avergüence, todas las glorias para el Padre Nos quieren frenar pero contra nosotros nadie Pues Dios va de nuestro lado al enemigo que se calle Y a su nombre, y a su nombre Pon tu mano al aire si tú tienes la victoria Y a su nombre, y a su nombre Señor F y Cuarta Tribu, marcando la historia No pueden conmigo Si Dios me protege no tengo por qué temer A mis enemigos Sé que cumpliré mis sueños porque tengo fe No pueden conmigo Si Dios me protege no tengo por qué temer A mis enemigos Sé que cumpliré mis sueños porque tengo fe Soy un soldado Para la guerra estoy listo Del batallón del cielo Mi jefe es Jesucristo Mi lucha no es contra quienes me tienen odio Peleo en otro nivel contra el diablo y sus demonios Así que no tengo tiempo pa' tiraderas Mis misión es ganar a quienes se pierden afuera Así de simple Cargamos armas de alto calibre Para aniquilar a aquel que no te quiere libre Soy del tercer cielo de la nación santa Por eso tu pinta de traficante no me espanta Un millón de ángeles van cuidando mi espalda Y Dios por delante cada decisión respalda Somos de Sayon, un ejército Duros guerreros preparados desde México Así que entienda bro Nuestra arma es el hip hop No temeré del adversario porque ando con Dios Somos de Sayon, un ejército Duros guerreros preparados desde México Así que entienda bro, nuestra arma es el hip hop No temeré del adversario porque ando con Dios Oh, 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 oh Yeah Porque ando con Dios Yeah, yeah La cuarta tribu está en la casa, bro Oh, 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 oh Somos soldados de Cristo Bro, 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 bro Del adversario, los juguetes Yeah, 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 yeah No cargamos un fusil campeón Porque andamos del lado de Dios Oh, 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 oh Mis palabras son el arma letal Porque repercute en lo espiritual Cargado el mejor calibre pa' incomodar Parece ser y que eso lo busca matar Siempre mi hermano viviendo de rodillas Las balas y los inocentes nunca se encasquillan La guerra es dura cuando se pelea en combate Que riar y vencer con todo lo que nos hace Somos libres y convertidos en mercenarios Derribando espiritualmente en el escenario No hay potestad que atente contra mi vida Su sangre poderosa me cubre de noche y día Él es el rey, mi jefe, mi padre No hay trato que con él se rompa ni se compare Y neta No hay nadie que con nosotros se meta Aunque sea difícil hay que llegar a la meta Oh, 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 oh Somos soldados de Cristo Bla, 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 bla Venderse si los juguetes Yeah, 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 yeah No cargamos un fusil campeón Porque andamos del lado de Dios Oh, 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 oh La cuarta tribu está en la casa Yeah, Gabo Armendariz Hey, desde Guanato City Uh, talento de México You know what I mean, yeah Ah, Alan Ulises en el beat Ah, seven Uh, yeah Somos soldados de Jesucristo, bro De, del tercer cielo Tengo un arma forjada contra mí Ya les funciona, bro Por más que se enfrenten contra mí Diez mil personas, yo Sigo en la zona Ningún arma forjada contra mí Ya les funciona, bro No les funciona Por más que se enfrenten contra mí Diez mil personas, yo Oh, 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 oh Sigo en la zona Not all level Represento el heaven Hear this music, baby Checa como las cosas suceden México en la casa Directo en las tierras de Caprú Aunque yo no nací en el rock Tengo el talento que impacta y no para Con ninguno del mundo se le compara Pues el dios de arriba es quien me lo regala Pa' poder plantármelo y al diablo en la cara Uh, camino con el king of kings No cualquiera puede contra mí El cuerpo es el que me ampara No le temo a nada Busca cuidar mi alma ¿Cómo no copiar si me ofrece la calma? En los barrios de la muerte me protege de las armas Me afecta la suerte, ni el destino, ni el karma, yeah Guardé su footy, you don't wanna play Si no quieren que saque mi 66 Por más que quieran pararme no podrán lograrlo Se olvidaron que dios es el que va de mi lado Ninguna arma forjada contra mí ya les funciona, bro No les funciona Por más que se enfrenten contra mí Diez mil personas, yo Sigo en la zona Ninguna arma forjada contra mí ya les funciona, bro No les funciona Por más que se enfrenten contra mí Diez mil personas, yo Sigo en la zona Con un claude más impactante No creo que el enemigo aguante Si se me para adelante Soy David contra ese gigante Bro No le temo al adversario Porque he crecido en el barrio Antes con miedo de todo Pero ahora me acompaña a Jesus the Lion Bajo sus alas me cubre Mis enemigos descubre Mis necesidades suple Y sale mi alma cuando mi corazón sufre Por eso no aguanta ni un ground Los dejamos todos noqueados Vamos con la Biblia Damos punchlines I'm de golpe como back out Yo sé que se me pasó la mano Pero no soy del mundo Yo soy cristiano No soy boricua ni dominicano Te asombra que suene este flow mexicano El talento que tengo no es un misterio Guacho te estoy hablando en serio Que si me monta en el trafo es con base y criterio Pa' predicarle del evangelio Quieren detenerme y no hay quien me detenga Vienen contra mi, que el señor lo reprenda Lo que me importa quieren que responda Es que el nombre de Dios en las calles se nombre ¿La cuarta tribu? Es que el nombre de Dios en las calles se nombre Es que el nombre de Dios en las calles se nombre Es que el nombre de Dios en las calles se nombre Ni con a'ma forjas contra mía les funciona bro No les funciona Por más que se enfrenten contra mí Diez mil personas Yo Sigo en la zona Ninguna arma forjada contra mí Ya les funciona No les funciona Por más que se enfrenten contra mí Diez mil personas Yo Sigo en la zona La calle me ofrece dinero Mujeres, la fama en black o me dio un cheque Le dije que no, que se aleje Porque con Dios ya andamos haciendo un trueque Saco sus billetes, trocas y lujos Me dijo tan solo pruebe Le dije no lo necesito Ando con el que me fortalece Quiere que me vuelva adicto al humo de su Que ande con el barrio y muera por toda mí Que me crea el jefe y sienta que soy el más Pero prefiero unirme al equipo de Jesús Por eso me busca la calle Por no hacerle caso Ahora quiere matarme Dice que le robo a sus gangsters Yo solo obedezco el mandato del padre Quiere intimidarme Que busca mi sangre Lo siento Dios cuida mi espalda No temo a quien pueda hacer daño a mi carne Así que calla That's how we make the trap inside Fallar Tu clica y todas tus metrallas Así que llegamos Quisieron borrarnos Quitarnos del plan Pero les ganamos Los hijos de Dios con el mic en la mano Dime quien contra mí Y si no estás conmigo Dime quien contra mí Y dime quién contra mí, y dime quién contra mí Y si él pelea por mí, pues dime quién contra mí Quiere que le firme un contrato, pero Tengo que darle mi alma y me dará mucho dinero Le dije que no, pues todo es pasajero Y fue cuando hice un pacto con Jesús, el del madero Entiende, hombre Yo no necesito dar toques al feeling de la marihuana ¿Por qué? Me aleje de la mala vida y hoy vivo, va Cristo mi pana Acércate a Dios, vente festebando y encuentra la cala Pues el que a hierro mata a hierro muere por las balas Trascan nuestras cabezas en el flora Porque no quisimos traficar su dona Pero cuando se enfrentan sus armas quedan quietas No puede encontrar el poder que tiene mi oración Heroína, pastillas, perico o mota, cerveza, cigarros Es pa' sentir que flotas en carros de lujo y una vida loca No superas lo que Jesús te provoca No, no bro, da ni el efecto de las drogas Se siente tan genial como cuando Jesús te toca Y dime quién contra mí Y si no estás conmigo, dime quién contra mí Y si no estás conmigo, dime quién contra mí Y si él pelea por mí Pues dime quién contra mí Y dime quién contra mí Y si no estás conmigo, dime quién contra mí Y si él pelea por mí Pues dime quién contra mí La cuarta tribu está en la casa Yo, Alan, you know how we Yeah, seven You know what I mean Yeah, desde México Bro, bro, yeah Nobody gets me Nobody gets me Nobody gets me No me No me ofrece muchas cosas It's the money, a lot of girls Y una vida y una cosa But I wanna choose my life Walk with God Every time No busco ni fama ni likes Con Dios ando fine Con Dios Nada me falta Sin Dios Yo nada soy Con Dios Nada me falta Sin Dios Yo nada soy Ninguna marca, bro, de a mí me patrocina Porque no promuevo lo que el oído contamina Pero me conformo con sonar en las bocinas De México hasta Argentina En toda América Latina Es un men que money desborda Mientras con esfuerzo y con sudor compro mis Jordans No tengo mansiones ni automóviles Que a la gente le asombran Pero de parte de mi familia tengo amor de sobra Yo, nunca he vestido Armani O' Gushy Ni ando viajando por París, Dubai o Brooklyn No hay fans que griten por mi nombre Ni en hoteles tengo groupies So no va conmigo así que excuse me El diablo me ofrecía todo gratis Dios me rescató de irme por el camino fácil Querían mi talento para los Illuminatis Pero llevo la palabra por los barrios Con misterio en X Con Dios, nada me falta Sin Dios, yo nada soy Con Dios, nada me falta Sin Dios, yo nada soy Antes estaba en la ruina y nos vamos pa' la cima Nos luchamos por el Grammy Peleamos por el alma de tu vecina No termina mi misión Acabará cuando en tu esquina Ya no fume marihuana y no vendan la cocaína Entiendan que, aunque aquí no haya nada Eso no me preocupa en el cielo, tengo una morada Yo me muevo en lo cool especial, él no sobe natural Tengo la esencia celestial para limpiarte de ese mal Que te quema, quema Yo conozco tu sistema Se trata money, 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 money es tu lema Pero yo tengo a Cristo, my friend, una unción que te llena Con Dios, nada me falta Sin Dios, yo nada soy Con Dios, nada me falta Sin Dios, yo nada soy Talento de México La cuarta tribu está en la casa, bro, junto al Chilow Es el Chilow, mi gente, ganando gualmas aquí mismo Vamos con Ipa, money, likes Dios ando fine Aunque toda mi familia me deje, los que se dicen amigos se alejen Sigo con Dios Lo que me basto es que su presencia en mi vida refleje I'm your shelly, no le temo a ninguna circunstancia Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Y si todo el mundo me da la espalda No me importara que opine la gente Si tengo un padre que me cuida y respalda Y ando con el king Ando con el king, baby Mi fe está fundada en la roca Por eso de Jesús a mí no me mueve Y si me faltara una casa, automóvil, la ropa, comida o dinero No estaría triste porque Dios suple Su espíritu es lo único que yo quiero Y si tengo mucho o a veces poco Como quiera estoy contento Sé vivir de cualquier forma y ser feliz con lo que tengo Dios primero y lo demás se añade, bro La vida solamente es una De qué sirve que yo pierda mi alma Por querer ganarme una gran fortuna Es que no ando solo Siempre ando con el king 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 No, pero no, no, nunca ando solo Corre que el de arriba me cuida Me muevo con el que gigantes derriba Gracias a su amor no me falta comida Él es mi sustentor No tengo billetes y tengo fama Pero me vas a saber que Jesús me protege del mal Y con fuerza me ama Si me extravío me llama No me falta techo y cama Me escucha cuando estoy triste Responde cada oración cuando mi corazón clama No me preocupa que mi cuerpo vaya a quedar solo en un cementerio Porque soy un alma que fue ganada pa' Cristo por el Evangelio De gracia soy un instrumento Con Cristo me siento completo Ahora mi vida se enfoca en buscar su rostro En su presencia me postro Como Jesús no hay ninguno Vivo conforme al camino en gusto Su amor no tiene un costo No necesito lo que obres del mundo Camino siempre con el King A su gracia me aferro Prefiero hacer tesoros en el cielo Es que no ando solo Siempre ando con el King Ando solo Siempre ando con el King Oh, la, 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 la No necesito lo que tocan De qué sirve ganar al mundo entero si se pierde la vida Nadie puede pagar lo suficiente para recuperarla Por eso, prefiero hacer tesoros en el cielo Donde el paso del tiempo no se lo lleva Y si Dios me da en la tierra, que sea bajo su voluntad Alan, you know how we do? 7 Ultra Levite Desde México, bro La cuarta tribu es en la casa ¿Quién ayuda al que cae? Nobody, nobody ¿Quién es perfecto, bro? Nobody, nobody ¿Quién no se equivoca? Nobody, nobody No, nobody No, nobody Mi sonido no es del diablo Pero la crítica sí Para el mensaje es porque el rap no le agrada a tus oídos Con la misma vara que tú me midas, mi hermano, tú serás medido Hablas del diablo que tú te calles. La religión siempre mata, broda, por eso es mejor que tus hechos hablen. Mientras religiosos organizan sus eventos por el cover, nosotros vamos por los cómeles. Andan predicando de prosperidad y que traen unción doble, nosotros rescatando jóvenes. Mi sonido no es del diablo, pero la crítica sí. Mi sonido no es del diablo, pero la crítica sí. Mi sonido no es del diablo, pero la crítica sí. Pero la crítica sí. Mi sonido no es del diablo, pero la crítica sí. Mi sonido no es del diablo, escucha lo que dijo Pablo. Lo que Jesús santifica, por el que me critica Dios ya lo hizo santo. Todo fue creado para darle alabanza, el diablo no crea, no siga esa farsa. No mire mi ropa, tampoco mi rasta, hay muchos que pecan y llevan corbata. No me haga burla ni me califique, si el rap no le gusta no se mortifique. Si Dios no me juzga, usted no me critique, si usted no predica, deja que predique. Hasta lo que no come le hace daño, dice que hago mal y contamino su rebaño. Mientras usted me critica en la silla, nosotros ganamos al más cada año. Esta es mi forma de evangelizar, es mi instrumento y no quiero cantar. Letras obscenas que hablan de drogarse, jugar con mujeres, robar y matar. Este es el siglo XXI mi broda, tal vez el estilo no se le acomoda. Pero es necesario que el método cambie para que le llegue al muchacho de ahogu. Dígame, ¿dónde está la Biblia que no? Puedo predicar con mi buen hip hop. A mí nadie me para ni a quien me ponga su cara, solamente Dios puede darme stop. No busco la plata, de eso no se trata, si es salsa o bachata, el género no mata. Tu religión cansa y de Dios los aparta, tu crítica aleja, mi rabo se alcanza. Mi sonido no es del diablo, pero la crítica sí, mi sonido no es del diablo, pero la crítica sí, mi sonido no es del diablo. Pero la crítica sí, pero la crítica sí, pero la crítica sí. Porque ni el reggae, ni el trap, ni el rap, ni el reggaeton, ni el dancehall, ni ningún género musical urbano son del diablo. Pero la crítica sí broda, la cuarta tribu está en la casa, talento de México, you know what I mean. Yo, yo, el señor de feste en la casa, bros, Alan, you know how we do. Seven, dímelo my bro, yo, desde México bro, yo, yo. Woo, yeah, 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 bro. Scoot. Yo en su propia cancha. Yo en su propia cancha. Yeah, andamos bien chilling, pero sin usar, estrayando high, ando high, so I wanna, wanna fly con Jesus. No le temo al diablo, ni a los wizards, pa' volar no hay whip, ni la rama que se atiza. Solo pillas, no consumo polvo ni pastillas, me armas una biblia, lloro al puesto de rodillas. Por eso no brillas, porque quieres controlar a tu judía, los que están en tu pandilla. No, aquí Dios es el jefe de la cancha, ya no vivo yo, sino Jesús es el que manda. Así que panda, panda, y que su barrio lo respalda. Caile pa' este lado y verás como Dios te cambia. Aquí somos cristianos, pero no le oramos al de arriba, pa' que le apunte en su tesis. Y como que te tripea, te suena bacano. Típico escuchar ahora talento mexicano. Suena guay, suena guay este style. Vente pa' este lado a la ganga de Jesus Christ. Suena guay, suena guay este style. Suena guay, suena guay este style. Vente pa' este lado a la ganga de Jesus Christ. Hey, homie, anchari, andamos con el jefe, sari, no hay quien se compare, sale así que su barrio y armas no asustan. Everybody quieren solo drugs and party, pero les traigo un mensaje, Dios los ama y sus almas hoy busca. Vivo real, no vivo una farsa, sé que la droga es una trampa, más en Dios está mi confianza. Su ángel es mi vida, campan. Y si de una trap house no es pa' comprar la push, sino para predicarles y llevarlos pa' la shush, man. Niga, man, niga, no se ofenda que le diga que viví una fantasía y su vida es una mentira. Andamos en la calle sin ser gangstas, come on, cross the line, su presencia a mí me basta. Vente pa' la ganga, bro, no soy yo, te estoy llamando el boss, es mejor que escuches hoy su voz antes que te maten en el block. Click, clack, el sonido que puede matar, Dios te ofrece vida eterna, así que únete a nuestro clan. Suena guay, suena guay este style. Suena guay, suena guay este style. Suena guay, suena guay este style. Vente pa' este lado a la ganga de Jesus Christ. Suena guay, suena guay este style. Suena guay, suena guay este style. Suena guay, suena guay este style. Vente pa' este lado a la ganga de Jesus Christ. Vente pa' este lado a la ganga de Jesus Christ. Vente pa' este lado a la ganga de Jesus Christ. La cuarta tribu está en la casa Aunque no vino ni la Juana ni la Cristina Se prendió la fiesta y la casa se puso vina Sacaron monitores y prendieron las bocinas Y pum, 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 se encendieron estas rimas Siente este ritmo pa' que muevan la cabeza De arriba bajo pana, esto apenas empieza No llegó Denron ni tampoco Doña Cheve Pero la party sigue pa' fuera el que no se mueve Tequila, sunrise Ahorita no, joven Andamos chidos sin alcohol así que no problemes Cáicale, chequele, se puso el checker Y si no me cree, pues arrímese y chequele Toda la gente con las manos hacia arriba De atrás para adelante, que la parranda siga No necesitamos tachas, coca ni Marlboro Lo cachas, bro, con Jesús tenemos todo Crítenlo, eh oh, con la mano arriba que esta fiesta se prendió Crítenlo, eh oh, con la mano arriba que esta fiesta se prendió Crítenlo, eh oh, con la mano arriba que esta fiesta se prendió Me meto full pa' junto, ya somos tendencia en el YouTube ¿Qué piensas? Yo ando con Jesús, así que good, vaya tu good, good, good Good, good, suelo esto se puso Bueno, piso tu terreno, trae guantido todo al verano No hay mota, 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 tampoco llega la shota No andamos crazy sin la boca, toda la pandilla loco Solo la música que retumbe hasta el tope Una sustancia en las penas que nos provoca Andamos so happy, so happy, bien tranqui Porque lo que nos ofrecen en la party es gratis You know what I mean? Si me entiendes lo que canto en Rialgatos Pero del Espíritu Santo El día de consola ya puso la rola, ninguna persona se quede sola Llegó la hora, formó la bola, vamos a meterse y nos da la droga Si no crees que sin drogas andamos al tope Le invito a que nos hagan las pruebas del anti-topic Crítenlo, eh oh, con la mano arriba que esta fiesta se prendió Crítenlo, eh oh, con la mano arriba que esta fiesta se prendió Crítenlo, eh oh, con la mano arriba que esta fiesta se prendió Crítenlo, eh oh, con la mano arriba que esta fiesta se prendió Crítenlo, eh oh, con la mano arriba que esta fiesta se prendió La cuarta tribu está en la casa, bro La gente de México, you know what I mean, yeah Woo, sepe, you know, you know, alien, you know how we do Yeah, 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 we, 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 pa Ah, yeah, you know what I mean, hey La cuarta tribu is in the house, yo Man nigga, man nigga, wow, 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 yeah Yo no soy de listos, ni el West Coast, para ser honesto A la ganga de Jesús es a quien pertenezco No le temo en nada a Dios conmigo, por supuesto Vienen contra un mijo, vas a encargar del resto Que pana, no ando consumiendo marihuana Ni un puro de la pana, con Cristo mi vida es sana Sin pipa de manzana y damas durmiendo en mi cama Al mundo le dije goodbye, ahora el Lion me acompaña Y que se sepa, que andamos armando la conecta So, llegaron los gangsters que a la cruz representa De Latinoamérica para todo el planeta, bro Diciéndole al barrio que Jesús es la respuesta Después de tanto subir o bajar Entrar o no entrar, sumar o restar Me pongo a pensar que en la calle no se puede jugar Pues cada quien está en lo suyo buscándose el pan Y yo no estoy pa' recibir ninguna oferta Pues hoy cierro la puerta a todo lo que tienta Si el pasado se me acerca y me atormenta Me paro firme y adelante, venga lo que venga He decidido entregar mi vida a Cristo En su poder Él me sostiene y resisto Cada mañana me levanto y conquisto Él me fortalece, todo lo puedo en Cristo Mientras algunos buscan gloria, respeto y poder Yo prefiero estar donde Dios quiera que esté Lo que tienes hoy y mañana lo puedes perder Pero si Jesús es mi roca, mi casa no va a caer El Lion me acompaña por eso nunca ando solo No me falta nada pues con Él lo tengo Todo Él es mi escudo, también mi fortaleza Lo que el mundo tiene para mí no me interesa Tú quedarte con la droga mala, tu fama y dinero Yo me quedo en su palabra porque Él me amó primero Tú quedarte con la mala fama, la calle y el dolor Tú me quedo con Jesús porque con Él soy vencedor Ay, na, 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 na Ando con Cristo con el león de Judá Ay, na, 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 na malo ya le dimos un batazo para el space que no se te borre como snatchas el diablo no puede eso por eso pide revancha no me afecta a vicio ni muchachas dile que a ella le ganamos dentro de su propia cancha no me tienta lo que a mí me ofrezca nada me sustenta solo lo que me da el que vida me presta llevo años en la brega y jesús nunca me deja en lo mucho y en lo poco su amor se me revela mundo infiel y traicionero porque tengo que escucharte te di mis buenos años y trataste de matarme no lo entiendes lo repito en la biblia sigue escrito contigo tendré aflicciones pero en cristo soy invicto tu amor es pasajero tu dinero es pasajero quieres comprarme a mí pero jesús pagó primero con dios todo lo tengo contigo todo lo debo mundo infiel y traicionero lárgate que no te quiero me llenaste de agujeros y jesús llegó a sanarme me dejaste muy vacío y sólo él pudo llenarme mucho chamaquito que por fama andan haciendo pacto con tal de tener contacto ni poco mide en sus actos con tal de ser escuchado en cada calle callejón o bloque pero despertarte el sueño y sentir en el choque de que todo es un mundo de fantasía tener guía la noche y día pero al despertar tu vida está vacía yo si me enfoco loco pero tu mira desenfocado cuando te creiste que la felicidad es esa drogao la felicidad es cristo el sustenta a mi familia la felicidad es cristo tu vida y reconcilia yo con el camino clean sin pistola ni bling bling no juegue de saiyajin vente para kamanin traemos puro christian flow andan motion fire ya yo nunca falla sin necesidad de un blow y eso me sustenta mi confianza en dios traemos puro christian flow de perú dominicana costa rica y méxico dímelo la nación americana chile y puerto rico para mí no me tienta lo que a mí me ofrezca nada me sustenta solo lo que me da que vida me presta yo triado en el callejón ready pa lo que sea yo fue en mi situación pa ponerme hype no necesito un blunt o pastillas para usar mi imaginación pues cristo me quita toda propia preocupación si ando asturdido se lleva toda confusión ando ready siempre en batalla mi alma nunca desmaya el camino lleno de fuego en medio de la llama no tiro la toalla esto te lo digo para que sepas cómo es un consejo que comparto para que te mantengan pie la vida no es fácil pero nada es imposible yo no necesito fama con dios soy invencible no necesito nada para poder vivir así no hay nada de aflicción que a mí me haga hoy morido jurea ni droga ni farandulismo sigo siendo el mismo que un día fue transformado en jesucristo a mí no me vengan con cosas raras que yo mismo reconocí mi madre mil dos caras que el mundo es bonito pero peligroso no hay nada bueno hijo mucho más directo para un pozo no necesito nada que corrompa hoy mi vida no necesito nada que me llene de energía no necesito nada que me traiga desunión lo que necesito que la gente conozca del señor dices y ya la única female en el remix no desaparece como los avengers en la peli no viajo con cannabis tampoco consumo en y yo no bebí tequila y aún así me puse heavy como mike te voy a no que así te veo por ahí si tú me escribes te bloqueo de mí tú por tu lado yo por el mío y así está fine mundo no te quiero ni en el amazon prime hey mundo está claro lo que quiero en ti no hay yo no quiero tu droga ni tu alcohol ni tu slice lo que me dio jesús no lo venden en dubai ya te dije bye bye Costa Rica represent, dímelo bro El guerrero de Cristo y el soli Desde Puerto Rico, desde Puerto Rico This is Kicha, Dominicana presente Y desde Chile, GNS, you know Dímelo, G-Lo La cuarta tribu está en la casa You know what I mean El capitán Apúntale otra, bro Talento de México, you know what I mean Talento de México, you know what I mean Directo nuevamente a tu playlist, nigga Porque con Dios no necesitamos lo que el mundo nos ofrece Alan, you know how we do Seven A mí no me tienta Lo que a mí me ofrezcan Nada me sustenta Solo lo que me da el que vida me presta